El alcalde de Sotaquirá, Luis Higuera Robles, recibió medida de aseguramiento en centro carcelario por el presunto cobro irregular de un servicio de transporte escolar a través de valeras para los niños de esta localidad. Le he hecho a través de conocimientos por el transporte escolar, como al inicio lo hice, los derechos de petición, las tutelas o la situación de mi hija solicitándole el transporte escolar gratuito por rescatos recursos económicos. Las autoridades pudieron determinar que entre el 2016 y el 2017 se cobró desde la alcaldía la suma de 20 mil pesos a los padres de los menores por el servicio del transporte escolar. Al mandatario se le imputaron los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, por omisión, contratos sin el lleno de los requisitos legales, ocultamiento o destrucción de elementos probatorios y asociación para la Comisión de Delitos contra la Administración Pública. Nos cobraban en el primer año 20 mil pesos por tiquetera por alumno, en el año 2017 estaba cobrando 25 mil y este año está cobrando 30 mil. Se ve que hay justicia y hay voluntad de ambas partes, la Fiscalía y... Como alcalde encargado de esta localidad asumió funciones el director de Transparencia de la Gobernación de Boyacá, José Gustavo Morales.